Hay cosas que se sienten y otras que se apagan Hay cosas que iluminan, los suspiros de verdad No quiero más promesas, no quiero más castigos Déjame que me vaya, para un nuevo camino Yo quiero ser, la brima de nadie Yo quiero estar contigo más, quiero más Si tú no quieres darme, los votos que te pido Déjame que me vaya, para un nuevo camino Yo quiero ser, la brima de nadie Yo no quiero estar contigo más, quiero más Yo no quiero estar contigo más, quiero más Yo no quiero estar contigo más, quiero más Yo no quiero estar contigo más, quiero más